Escribiendo la historia de los últimos siglos en Veracruz, el dictamen, decano de la prensa nacional, celebra sus 115 años siendo emblema y parte fundamental en la cotidianidad de la población porteña. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Dictamen Online este viernes 11 de octubre del 2013. Esta es la información. María Luisa Fernández Aguilar, cónsul de Cuba en México, aseguró que tanto el gobierno mexicano como el sector magisterial deben colaborar para que haya un beneficio social para todos por igual y con ello se supere el problema que actualmente enfrenta la nación en materia educativa. La diplomática cubana destacó que si bien en la nación caribeña cuenta con sindicatos de maestros, estos juegan un papel muy distinto al que presentan en México, aunque prefirió no ahondar en el tema por respeto al gobierno federal y sus políticas. El secretario de Educación Adolfo Mota Hernández se reunió con directores y supervisores escolares para establecer estrategias inmediatas de apoyo técnico-pedagógico a maestros y la aplicación de la norma, con la finalidad de recuperar los aprendizajes establecidos en los planes y programas de estudio de cada uno de los niveles educativos. Luego del ultimátum a maestros que realizó la SED para reanudar clases, Guillermo Aguilera Aguirre, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, reportó que el 95% de las instituciones escolares se encuentran en clases. Explicó que solo un 5% de las escuelas regresaron a clases y a las 10 de la mañana están suspendiendo las labores dentro de su resistencia a la aprobación de una reforma educativa en el país. Ahorita que vengan las leyes secundarias, se informó que van a haber foros, van a haber mesas de trabajo para que ahí den las aportaciones de las inquietudes que tengan los compañeros. Y siempre se ha recalcado que las leyes reglamentarias van a ser armonizadas, para que se adapten a una manera que los maestros no salgan perjudicados. Creo que han sido muy claros que no se van a perder las conquistas sindicales, que siguen las jubilaciones, no van a perder la plaza. Entonces es importante, insisto, que se sienten todas las partes para que esto llegue a un buen fin. El cónsul general de Honduras, Raúl Otoniel Morasa, afirmó a medios de comunicación que el flujo de migrantes de Centro y Sudamérica por territorio veracruzano no ha disminuido en el último año. Por el contrario, cada mes muestra un incremento. Añadió además que lamentablemente un total de 43 compatriotas suyos han perdido la vida al cruzar el estado de Veracruz a bordo de los vagones del tren, situación en la que se trabaja ya con autoridades estatales y donde también se contempla el aspecto de las extorsiones y secuestros. Este día, damas voluntarias del Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz llevaron a cabo labores de boteo en el marco de la colecta 2013, que recoge como eslogan la frase Dale tu mano a un niño veracruzano. Dicha actividad fue encabezada por la presidenta del voluntariado, la señora Amelita Acosta de Cházaro, quien junto con un grupo de arduas damas voluntarias se apostaron en el cruce de Boulevard Manuel Ávila Camacho y Simón Bolívar. Entrevisada en el marco de una actividad de boteo como parte de la colecta 2013 Dale tu mano a un niño veracruzano, la presidenta de las damas voluntarias del Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, la señora Amelita Acosta de Cházaro, agradeció a la población porteña por tan buena recepción con la que ha sido recibida la campaña. Ahorita en estos momentos alrededor de 200 latas, pero se acaban unas y regresan por otras. Hoy recibimos ya una lata llena. Y precisamente el dictamen online realizó un recorrido por cruceros del municipio de Veracruz y pudo constatar el gran ánimo de la población de la zona conurbada para apoyar la colecta CRIBER 2013 Dale tu mano a un niño veracruzano. Pues hay que hacer el bien, ¿no? Nada más puedo decir, sí, por los demás, a lo que le hace falta. Pues sí, sí, es importante para ayudar a toda esa gente y a todos los niños de Veracruz. ¿Y tu nombre? Julieta Castro. Gracias. Pues muy importante para compartir con todos. Las diferencias diplomáticas generadas por el caso Florenz Cacés entre México y Francia ya fueron superadas. Nuestra de ellos son los proyectos educativos que se vienen impulsando de manera bilateral en diversas regiones de la República Mexicana, en donde Veracruz mantiene un lugar privilegiado, afirmó la cónsul honoraria de ese país galo, Ligi de Estreiter. Vemos a México con más seguridad, sí hay puntos de focos o hay momentos con focos, ciertamente, pero sí lo vemos con un país que tiene un potencial y una riqueza turística muy importante y las cosas van a la parte. Ya bajo la alerta, digamos. Y en información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto firmó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la legislación electoral federal a fin de imponer candados a los partidos políticos para que 50% de sus candidaturas sean para mujeres. En el marco de la celebración por el 60 aniversario del voto femenino, el presidente de la República subrayó que su iniciativa busca además que las suplentes de las mujeres sean también mujeres, para evitar la simulación que atenta contra la igualdad. La huelga en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que estaba emplazada para el primer minuto, quedó desvanecida luego de que, por votación mayoritaria, los delegados al Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS acordaron aceptar un incremento directo al salario del 3.8% y 1.2% para todas las prestaciones. Luego de varias horas de participación de delegados quienes expusieron sus posturas, se estableció este incremento que se da en el marco de su revisión del contrato colectivo de trabajo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizará este sábado una manifestación nacional en contra de la reforma educativa y por la abrogación de los artículos 3 y 73 de la Constitución, así como en rechazo a las reformas estructurales del gobierno federal. La convocatoria es a partir de las 10 horas en el Monumento a la Estela de Luz sobre reforma y en ese punto definirán la ruta que seguirá la manifestación debido a la imposibilidad de llegar al Zócalo por el resguardo que se mantiene, informaron dirigentes de la CENTE. Y en información internacional, el oficial nazi, autor de crímenes de guerra de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, Erick Kriak, murió hoy a los 100 años en su domicilio de Roma en el que se encontraba bajo arresto domiciliario desde que fuera extraditado desde Argentina en 1995. Prierke Berlines de nacimiento fue capitán de las SS y destinado a Italia en el año de 1943, donde participó en la matanza de las Ardeatinas. El Nobel de la Paz ha premiado hoy a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas por sus amplios esfuerzos para eliminar esos arsenales, una labor que ha ganado visibilidad con la crisis siria. El trabajo de la OPAC ha definido el uso de armas químicas como un tabú en la legislación internacional, según el Comité Nobel Noruego, que recordó que se cumplen 20 años de la firma de la Convención que prohíbe la producción y almacenamiento de esos arsenales y que entró en vigor en 1997. La joven pakistaní Malara Yusarfay agradeció hoy al Parlamento Europeo la concesión del Premio Saharok de Libertad de Conciencia y aseguró que representa una gran oportunidad para seguir dando voz a los niños que no tienen voz. Muchas gracias a la Unión Europea, es un gran honor recibir este premio. No es solo un reconocimiento, es también un respaldarazo a mi trabajo en favor de la educación, dijo Malala AF en Nueva York tras anunciarse el galardón. Y en las finanzas, la derrama de divisas por turismo creció casi 10% en los primeros ocho meses del año, de acuerdo con el Banco de México. En su más reciente indicador, el Banco Central indicó que en el periodo enero-agosto del 2013, el ingreso de divisas por la llegada de visitantes internacionales a México fue de 9.491 millones de dólares. Y en el deporte local, Alcones Rojos Veracruz logra su tercer triunfo consecutivo y se ubica en el cuarto lugar de la tabla general tras imponerse 80-50 a Correcaminos. Una gran noche para Edward Santana, quien fue el jugador más valioso del juego al conseguir su primer doble-doble del torneo al anotar 22 puntos y 11 rebotes. Aunque tuvo un inicio un tanto floco, Alcones Rojos ganó tres de los cuatro periodos dejando en tan solo ocho puntos a Correcaminos en los últimos diez minutos del partido cuando los tamaulipecos ya no pudieron ante el buen cierre de los porteños. El cuerpo de Víctor Kovács, un temerario volador con traje de alas húngaro, fue encontrado muerto después de haber caído en un remoto valle en el noroccidente de China durante un vuelo de práctica antes del campeonato mundial. Los socorristas descubrieron a Víctor Kovács con el cráneo destrozado al pie de un precipicio de 100 metros en el Parque Forestal Nacional de la Montaña Tianmen en Shanghijie. Y en los espectáculos Glee dijo adiós a Finn, su amado cantante y coreback en un homenaje a Cory Monte, el actor fallecido que lo interpretaba en un muy esperado episodio del drama musical de Fox que se desarrolla en una preparatoria. La muerte de Finn no se actuó y tampoco su funeral. El episodio recogió algunas semanas antes de que muriera y se enfocó en cómo su deceso afectó a sus amigos. La causa de su muerte no se dio a conocer. El IVEC a través del Jardín de las Esculturas se complace en evitar a los ciclos de cine In Memoriam Rafael Corchidi y Cabeza de Piedra, dentro de los cuales fueron programadas las películas Perros de Paja del director Sam Perkinpak y El Topo de Alejandro Jodorowsky. Perros de Paja está basada en la novela de The Search of Trash Farm de Gordon Williams. Y mire usted, empresarios e investigadores colombianos trabajan en el desarrollo de prótesis recubiertas con biomateriales de calcio para cadera, rodillas y otras articulaciones con el objeto de alargar la vida de estos dispositivos y evitar una segunda intervención quirúrgica. La investigación está en manos de la Universidad Industrial de Santander y la empresa quirúrgicos especializados en el Parque Tecnológico Huitiguara, en Bucambramanga, donde esperan comercializar las nuevas prótesis en dos años. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana sábado también hay noticias aquí en el Dictamen Online. Pase la día. Pase la día. Pase la día. Gracias por ver el video.